Y si hablamos de un mundo en peligro y de un mundo convulsionado, tenemos que hablar de una amenaza que es el peor de los fantasmas. Y así lo advirtió el propio Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, diciendo, la humanidad está aún malentendida de la anihilación nuclear. Esta advertencia que, por supuesto, es estremecedora en este escenario que describimos en el día de hoy, en el que hay múltiples conflictos o recrudecimiento de conflictos latentes, por supuesto, se vuelve una amenaza que nos estremece a todos y que tiene en vilo a la comunidad internacional y a quienes quieren abogar por una pacificación de estos focos de conflicto. Nosotros tenemos una entrevista, que por supuesto está completa en tn.com.ar, con Gustavo Slaubinen, embajador de la Argentina electo para presidir la conferencia del Tratado de No Proliferación Nuclear. Gonzalo Báñez hizo esta entrevista y este es un fragmento. Muchos estiman, y yo comparto, que tal vez estamos en un nivel de riesgo potencial de uso de armas nucleares, tal vez, digamos, por accidente o por, digamos, mala comunicación o por malentendidos entre las partes, tal vez en los niveles más altos desde el fin de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría hubo muchos casos, el más famoso de la crisis de los misiles en Cuba, pero también hubo otros momentos donde el mundo estuvo cerca, digamos, de un conflicto con armas nucleares, y creo que estamos volviendo a esos niveles. Obviamente el conflicto y la guerra en Ucrania hace a nuestras negociaciones mucho más complejas, lo que yo ya había dicho que teníamos en las complejidades, porque obviamente daríamos, ponen una sombra bastante negra sobre todas nuestras discusiones. Todo el tema de Ucrania lo que está haciendo es, vuelve a reabrir un viejo dilema o debate de si realmente las armas nucleares garantizan o incrementan la seguridad nacional de muchos estados. Y eso es peligroso, en el sentido de que cuanto más estados en el mundo poseen armas nucleares, mucho mayor va a ser el riesgo justamente de la aniquilación, porque va a ser mucho más el riesgo de países enfrentados que terminen en una escalada militar y que uno de ellos termine utilizando armas nucleares y el otro replique obviamente, y eso tiene consecuencias catastróficas para el mundo. Bueno, siempre es importante abrir la ventana al mundo, pero lo es aún más en días tan convulsionados como estos, y este por supuesto es nuestro compromiso con ustedes. Hemos llegado al final de TN Internacional, por supuesto nos reencontramos el sábado que viene a las 14, ustedes siguen con Ricardo Canaletti y Rolando Barbano en Cámara del Crimen. Chau. Chau.